Amigos de hoy 89.7 estamos felices muy muy felices porque en esta ocasión en esta mañana estamos recibiendo aquí en la cabina a unos cuatazos de la vida los dijimos chiquitos cuando empezaban aquí por supuesto y un placer recibir a nuestros amigos de camila hasta que se nos hizo manuelito como decía mario pablo que gustazo tenerlos en hoy una vez más igualmente gracias por la invitación y venimos a hablar de cosas muy serias verdad es un programa serio pues nada contentos por estar aquí hoy y promocionando este este single que hoy es el lanzamiento oficial 25 de enero se llama se llama te confieso teníamos muchas ganas de sacar música nueva venimos de hacer una gira muy muy larga por los eeuu y bueno teníamos ya estábamos esperando que se terminara la inspiración de regalarnos las canciones correctas para hacer un nuevo disco que padre oye además que fíjense que en la mañana que estábamos aquí platicando el quepa show nos presentaron la rola ya la oímos que manera de escribir que bárbaro regresaron a la esencia de camila de repente esta esta letra tan profunda que tienen a quien va dirigida como como le hicieron que rollo que inspiración es una canción que escribí con edgar oseransky que es amigo mío es un cantautor maravilloso este y bueno es como es de las canciones que más más fuertes pensamos que era que habían salido para este disco y habla de esas cosas que no te atreves a decir en esta ocasión como como autor me siento con la oportunidad de decir las verdades más incómodas ya no tengo pena de decir las verdades y las cosas que pienso por por herir a las personas entonces este creo que cuando uno habla con amor y con cariño se puede vale la pena decir en la cara las cosas que no que de verdad no te gusta no y esta canción es eso es una confesión de de algo que que no normalmente no podrías no podrías contarle a alguien oye está buena para alguien que tal vez no se arma de valor de y no es capaz de decirlo de frente sabes que es para rola dedicable es para los los cloceteros que están en el friendzone ahorita se las vamos a poner ahorita se las vamos a poner aquí en estreno exclusivo de hoy 89.7 van a oír esto de camila que es lo nuevo de camila que se tomaron su tiempo chicos para sacar este nuevo material y obviamente no paran de trabajar conciertos aquí y allá vuelos y todo familia inclusive no ahora los vemos a los dos también de papás y todo otra etapa no completamente la música y en la vida no etapa 4 mi hijo tiene pañalos etapa 4 y ha disminuido ese tiempo o sea el que se le dedican ustedes a la música por ser padres pues más bien las prioridades cambiaron nos damos cuenta que la adicción por trabajar es buena pero pero ahora la prioridad es diferente la familia es un es algo que hay que vivir y cuando cuando veo el otro día estuvimos en un auditorio nacional completamente lleno yo veía mi papá y mi mamá y a mis hermanas de la mano cantando conmigo y dije eso es éxito que mi mamá pueda seguir con mi papá este enamorados y lo que me está pasando a mí es sólo una bonita experiencia pero pero éxito es ver a la familia junta yo creo que llevamos en estos últimos años aprendiendo de las experiencias por ejemplo tuvimos una gira muy intensa con el segundo disco de camila que fue la que trono mario acabó con ataques de ansiedad este tuvimos que parar en seco y aprendimos mucho ahora a balancear nuestra vida a la familia la vida personal y creo que este disco muestra mucho de eso también en las letras en la música es un disco muy balanceado y este pues si es el producto de aprender de los errores es decir este proceso de aprendizaje este o sea ya les dejó frutos y obviamente es a lo que se van a dedicar allá ya de estos primeros discos ok estuvo intenso estuvo cañón pero ahora ya le van a dedicar su tiempo cada cosa no exacto y veníamos con muchas ganas de trabajar o sea en mi caso tengo un hijo de cuatro un otro de dos pablito tiene una de ocho meses hemos decidido no sacrificar a la familia no 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 dejar de no perdernos esta etapa tan bonita pero pero tenemos que salir a trabajar tenemos muchas canciones ayer estaba terminando como de ver qué canciones van a estar en el disco falta una y falta una pero me puse a ver la lista dije tengo 40 canciones para escoger cuál es la que vamos a meter o sea que para este para esta nueva etapa de camila se hicieron alrededor de 40 de 60 canciones 50 canciones entonces tenemos tanto material tantas cosas que hemos vivido que queremos contar la industria cambió tanto este hoy en día camila se va a convertir en una artista digital estamos en ese en ese híbrido y este y es muy interesante para pablo para mí poder no dejar canciones en el cajón queremos volver a sacar la música que la inspiración nos regaló que emocionante y bueno pues ya que estamos hablando verdad de confesiones estamos como como dicen como dicen vulgarmente a calzón quitado ya que ya no tiene pena de decir nada de la realidad vamos a ver hasta el lugar correcto llegaron justamente una sección que tenemos diario en este programa tirando netas no crean que es porque no es especial de todos los días pero esta sección se va tirando netas están listos muchachos permiten decir la verdad y nada más que la verdad vamos vamos a la mente a los dos eh sí sí va nada de que hay no yo no yo lo tuve a ver pregunta número uno tirando netas en el yo soy mario y en mi caso es imposible 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 ok pablo igual dicen en un futuro que sí 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 que en algún momento sí creo que por el momento no ok eso es imposible a ver a ver pablo mario a cuentas famosas le has tirado la onda la neta no dije no no dije no tiraste la onda de que a ver si chicle y pega sabes que en el segundo disco es que yo soy feo yo soy feo y este y en la secundaria pues yo no conseguía novia y después camila la verdad después me pregunto por qué por qué no ve con tantas chicas no y dije pues porque pude caro porque en la secundaria en la secundaria no me hicieron caso y ahorita no sé por qué se están será la oportunidad de voltearme a ver dije pues no voy a desperdiciar su oportunidad entonces le tiré la onda a las que fueron necesarias y este para aprender para pasármela bien me divertí muchísimo pero pues ese ese este ese fruto es es algo que ya no se puede esa manzana ya no se puede comer es peligrosa pero como a cuántas tipo tiran tiran la onda tiran la onda un free pues un par un par pero por 10 tú pablo no yo como un par también también un par imagínate las no famosas oye bueno a ver cuántas de estas famosas las que tiraron la onda que a lo mejor les dijeron sí o no cuántas dijeron que sí pues de ese par las dos las dos es un crack es un crack es un crack ok sí uno no va a meter el calzón si no lo van a agarrar vamos con la siguiente pregunta mi querida mire a ver ok voy yo sí te consideras chavo ruco definitivamente sí sí ya es ya es eso fue pablo yo no mario se es nada más ruco yo me he dado cuenta ya de la chavo ruquez sí cuando no hace hace como dos tres años qué perdedor estás oyendo yo iba mucho a los antros ajá y me invitaron a un antro ya de sin antro ya de sin antro ya de sin antro ya de chavo ruco fui a un antro en los ángeles y me di cuenta que estaba pateando loncheras así que sí en serio me di cuenta que ya ya no tenía 20 años con tu tarro de chela y así dijiste volteaste y dijiste ok aguaquilla todos con sus bebidas así de colores y tú mario entonces qué te consideras sabes que yo yo todavía me siento de veintitantos o sea tengo cuarenta y dos pero me la estoy pasando tan chingón esa es la definición de chavo ruco no 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 asumes que ya tienes cuarenta y dos negación negación es el primer síntoma yo creo que mi mujer tiene tres hijos o sea yo soy uno de ellos me siento que soy un hermanito de mis hijos así que no sé si la música hace que me sienta tan joven pero no para todavía no eventualmente me voy a sentir allá yo me siento tan joven que no esa es la segunda frase de sentencia ese es el punto yo creo que está padre o sea porque tengo amigos de mi misma edad con los que fui a la prepa y que ya ahorita se comportan como ancianos rocker qué aburrida mucha respuesta bueno también en mi mente chavo ruco está este el buro barranquín esa esa camada esos ya nos están quitando oxígeno eso ya nos están quitando oxígeno saludo 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 nos va a tocar oye ruquen ruquen todavía no me siento en cebo ruquen vamos a la siguiente pregunta siguiente a ver de qué cosas se arrepienten profesionalmente hablando que se arrepientan que diga neta no lo volvemos a hacer esto no debimos haberlo hecho no sé si voy a sonar muy mamón pero todavía de nada Camila de verdad ha sido una banda que no se ha prostituido no lo hemos permitido no lo vamos a permitir hemos tenido errores obviamente hoy en la mañana hicimos este un performance donde hubo un error y técnico y y no pudimos hacer lo que pensábamos pero son errores técnicos pero las decisiones que hemos tomado hasta las más feas han sido para cosas buenas en mi caso estuve huyendo de los paparazzis mucho tiempo y hoy que lo veo a distancia digo ok gracias a eso yo nunca imaginé vivir en los ángeles para mí mi vida en México iba a ser eterna yo amo este país y amo vivir aquí pero huí por los paparazzis entonces digo gracias a estos güeyes al final tengo la oportunidad de hablar otro idioma hoy de que mis hijos están viviendo una vida diferente este de poder cantar para expander la música a otros lugares este sin dejar México obviamente pero yo creo que siempre lo que hemos hecho ha sido con coherencia con mucha decisión y que mamón me estoy escuchando que maduro 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 tener un manager que es muy inteligente Pablo y yo hemos sido muy cuidadosos con el dinero que hemos ganado entonces al ser personas que ahorramos nos damos la oportunidad de decir no voy a hacer nada por dinero lo que hago lo hago porque lo quiero hacer si colaboro con este artista es porque me gusta no hay nada que hemos hecho que nos parece este que sea por alguna conveniencia eso o sea eso de estar con sin bandera es no fue negocio es de cuatitud de cuatitud oigan a ver este ¿me enterarían al reggaetón? no creo yo personalmente no oye el creo es una puerta abierta que estás dejando bueno porque nunca digas nunca pero en este momento yo personalmente no lo haría porque no me siento identificado en el género no porque no respete o este o considere talentosa mucha gente que lo está haciendo no tires un golpe y después no tires un golpe y después si llega J Balvin y les dice chico yo lo he escuchado que me encanta música que yo traigo bueno en la cabeza hablo igualito hablo más bien como si está hablando como cubana como nulca nulca sabes que por ejemplo te la voy a voltear hace tiempo nos llamaron bueno me llamaron para hacer una canción con Romeo y cuando me imaginé yo cantando bachata dije definitivamente no porque no me siento cómodo haciendo una cosa que sé que no me va a salir bien si el reggaetón me saliera bien absolutamente lo haría porque me parece divertido pero no me sale entonces mejor no exacto y con Romeo lo que hicimos es compré una canción con él y lo trajimos a este lado y la verdad gozamos mucho de esa colaboración exacto creo que lo que hemos tratado de mantener es la coherencia de lo que hacemos y que lo han mantenido perfecto o sea y sabes cuántas en los últimos año y medio cuántas oportunidades cuántas ofertas de hacer reggaetón nos han ¿en serio? muchísimas muchísimas y y es otra vez decir no no gracias no no lo sentimos que sea orgánico natural esa pinche palabra orgánico me cae tan mal gluten free pero pues así es sí pero es así es exacto la última señor productor la última la última de tirando netas por favor mi querida mini ¿qué composición te hubiera gustado que fuera interpretada por Camila? alguna rola que hubieran dicho de otro artista de otro artista que hubiera sido de Camila o sea que me hubiera gustado cantar ajá aunque ustedes se hubieran escrito a lo mejor yo me hubieran dicho y cómo no escribimos bueno pues thriller oye dice por ahí que el que pide poco recibe poco no claro claro muy bien oigan ¿cuándo fue la última vez que cargaron gasolina? este fíjate que mi helicóptero no usa ay mamón a ver pobres a ver pobres a ver huachicolonia exclamó el humilde oigan pues este vamos vamos a un corte de volada ahorita regresamos estamos en el quepa show en vivo hoy Camila en cabina porque están escenando y obviamente aquí lo vas a oír antes que nadie así es que no se mueve regresamos y ya regresamos aquí al quepa show y tenemos de invitados para todos los que se están conectando a través del 89.7 y a través de las redes sociales tenemos a Camila ya de regreso en una en una plática que ha estado intensa ya tiraron ya nos dijeron que sí que sí que reggaetón lo que quieran que nos van a componer una rola bueno ya sean serios ahora cuando sale el disco el disco sale en mayo creo que es el 7 por ahí o 7 o 17 17 rima 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 ok es 17 de mayo va a traer 11 canciones es el disco más autobiográfico que hemos grabado hasta ahora que hicimos bueno más bien no quisimos la inspiración nos dio la oportunidad de contrastar el lenguaje que está pasando hoy en día en la radio que habla de ciertas cosas de las cuales no estoy en contra pero este disco como lo dijimos ahorita refleja un momento familiar entonces creo que este álbum rescata valores familiares importantes hay una ocasión que se llama 9 meses que obviamente habla de de un embarazo complicado este sobreviviendo que es como los hermanos y las familias se separan por tomar rutas diferentes y estar en el día a día y solamente las navidades se juntan que cosa oye que temas no manches la pura verdad creo que este disco fue concebido así y nos encanta poder hablar de estos temas que padre emocionante oye y días antes van a tener una presentación especial también aquí en la Ciudad de México si vamos a estar el 4 de mayo en la arena Ciudad de México con el tour 4 latidos con Sin Bandera claro que ya hicimos una la segunda fecha ¿cómo fue? maravilloso increíble y grabamos un DVD de ese concierto hay dos cosas importantes que además yo creo que ustedes coinciden digo con todo respeto Sin Bandera ha tenido como una trayectoria muy padre y la verdad es que la gente lo responde de manera increíble pero cuando sale Camila es la locura o sea no sé si ustedes lo toman igual y además sienten el cariño como muy especial agradecemos mucho esa respuesta de la gente ese cariño y el concierto está muy padre porque hay un contraste como decía Mario a pesar de que mucha gente podría pensar que somos bandas muy similares también somos muy distintas ahí queda claro que no se los juro se los juro pero además no lo descubrimos Pablo y yo hasta que lo vimos en el escenario porque hemos cantado con ellos en ocasiones pero pero nunca habíamos alternado este tan cercanamente y si cuando sale Camila yo creo que también tiene mucho que ver que la energía que tienen nuestras canciones la guitarra de Pablo que es mucho más enérgica el sonido que tenemos es es una pared muy grande entonces la gente recibe esa energía musical y se todo el mundo se pone de pie hay una diversidad musical durante el show y bueno al final este pueden vernos tocando algunas canciones tanto de Camila como Sin Bandera juntos los cuatro y eso también está emocionante sí ambos se complementan y yo creo que eso hace como la magia del cuatro no Camila somos mejores toma eso no 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 a eso venimos a decir Camila somos mejores a decir la verdad por eso así ya está la nota oigan y pues digo justamente por la hora en la que estamos han llegado a la sección que se llama cultura en la cual es un juego este es un juego porque aquí siempre jugamos en el Kepa Show este juego se trata de que nosotros les vamos a dar un tema y cada uno vamos a entrar con ustedes cada uno va a tener que decir obviamente un tópico acerca del tema que les vaya a tocar el que se equivoque va a tener que hacer o medio componer una canción sobre ese tema o sea nos van a barrer hay que decir que nos van a barrer tienen más experiencia que nos ha dado nadie nos ha barrido en este el que se equivoque saca un papelito y compone una canción de lo que diga el papelito de lo que diga el papelito ok entonces empezamos con el primer tópico empezamos con Pablo Pablo frases de novia cric cric 5 4 3 2 siempre lo mismo 1 no eso no es papelito saca papelito a ver pon una rola con la frase si ya sábanas para qué para qué cobijas a ver como harías una canción con esa frase si ya sábanas para qué cobijas a ver que rimaría no que rimaría ay joder ayúdale ayúdale tú eres el güero porque a nosotros también me ayuda porque si ya sábanas para qué te cobijas si si ya me conocen para qué en mí te fijas ok si ¿cómo qué tono le darías? a la este no pues no sé la guitarra oye orteño si ya sábanas para qué te cobijas si ya me conoces para qué en mí te fijas esto es talento es que sabe sabe la neta ok muy bien vamos con la siguiente tópico porque ya se nos trabó el primero Pablo ahora va ahora va Mario arranca Mario arranca Mario con útiles escolares eh cuadernos lápices uno sacapuntas regla goma loma liquid paper este cinco cuatro tres dos uno cero no manches es que no la vida ya sé disculpa híjole voy a decir maldita sea me ayudan me ayudan está cañón compone una canción con las palabras gasolina y guachicolero está de moda hay inspiración está de moda nada que sea que ver con Nadia aquí ah no ah por qué nunca dijeron que no quiero mi guachicol quiero mi guachicol no 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 este gasolina y guachicolero ok ok dame más gasolina no seas así guachicolero que si te pongo una colina te vas a ver bien cool no 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 está pésima no sé soy malo pese de pena ajena qué malo pero bueno ok va ya lo vamos a dar como por punto está bien vamos a la que sigue venga otro tópico ahora empezamos contigo ok mascotas ok va perro gato este hurón perico león lagartijas hamster mascota león este ok erizo tarántula perico ya lo dijeron ya lo dijeron ya lo dijeron ya lo dijeron es panza normal no se preocupe que buen video es panza normal es panza normal toca a mariodom componer con la frase que dice el papel es panza normal si vieron ese video y dice así no es tan fácil la verdad y a mí me estaban diciendo a ver rápido ah pues sí mi último embarazo de mi en mi último embarazo mi vagina escupe es panza normal no se preocupe no no me salió muy bien está bueno bueno me dio mi sarro no 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 perdón ahí voy este es panza normal no se preocupe después de siete tortas se me olvidó la canción cuando compones para bueno para para camila y así igual puede llegar una canción en un minuto tanto puede tardar cinco días claro aléjate de mí la hice en quince minutos no en serio es en serio pero es se acuerdan el exorcista si así a veces siento cuando hago este tipo de cosas cuando hago este tipo de cosas este pues es un poco de callo de estar buscando la rima y este pensando como en adelantado para preparar esta rima que puedo decir para cerrar con esa frase y matar ok o sea así es como una técnica hay una técnica pero pero también hay momentos como en el exorcista que uno de repente siente que está alguien más dentro de ti y que simplemente estás como estás diciendo cosas diciéndolo también que dices ah cabrón esto no soy yo y de repente uno se pone flojito flojito y sigues y sigues y la pones wow y aumentas el gol no porque además si hay que decirlo la forma de escribir o sea las letras que le has puesto a la música a la música de camila este que intensidad o sea es un manejo de lenguaje también muy padre que no no cualquiera si no no es lo mismo la rima de sacalo para afuera ándale por ejemplo es muy fácil en la música que hacemos ser cursis y y hemos tratado camila de cuidar mucho esa línea de aunque estamos hablando de amor y la forma en la que lo decimos y la música que lo acompaña contrasta tanto este que que se le quita de alguna forma lo cursi oye y cuál fue la canción que más tardaron en escribir digo ya dijiste que la más corta pero la más larga que dijiste no puede ser me tardé años en escribirla porque quería meter unas frases o pues normalmente esas canciones no las termino cuando 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 no fluyen no fluyen o si no no las termino ok eso está bien está bien oigan y están trabajando o no hay proyectos alternos bueno por el momento no durante estos últimos años si hubieron algunos proyectos alternos ok yo grabé una canción con pati cantú por ejemplo este mario también estuvo haciendo algunas cosas pero ahora creo que la energía está 100% enfocada al nuevo disco de camila camila oigan y una pregunta personal les gustaría que sus hijos se dedican a la música a el medio pues sabes que los dos míos están muy cerca yo creo que también la gente que ha rodeado su vida han sido músicos y todos talentosos así que bueno menos Pablo pero él es su tío entonces pero su tío el malo siempre hay uno en la familia el tío borracho el tío borracho yo los veo con aptitudes y solo si sé que si me dijeran oye papá puedo entrar a uno de esos concursos como de niños donde tenemos talento y tal me dejas le diría absolutamente no porque lo que les interesa a ellos no es tu talento es vender cosas entonces yo preferiría que mis hijos se prepararan como lo hicimos Pablo y yo para poder no depender de una industria que es bien caprichosa y que no le importa las personas entonces en nuestro caso somos compositores productores tenemos la suerte de que lo que componemos y lo que producimos lo subimos al escenario y lo defendemos entonces pero sé que si un día quisiéramos hacer una gira podríamos seguir haciendo canciones o podríamos producir un disco o podríamos tendríamos trabajo entonces no me gustaría que mi hijo a corta edad dejara de aprender ciertas cosas importantes de la música básica para por ser famoso eso hay talento y hay cerebro solo falta apoyarlo se nos acabó el pie porque cara no que bueno que esto es radio chicos de verdad que placer volverlos a ver después de un largo tiempo saben que hoy 89.7 en su casa siempre lo ha sido gracias a los inicios de Camila y que de verdad a nosotros nos llena de placer de orgullo porque además es una banda mexicana que llega a muchos 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 países y que ha sido un referente de verdad muchas felicidades ya tiene nombre el disco para cuando salga o todavía lo están pensando se va a llamar cianuro y miel cianuro y miel un sencillo lo sacamos para las plataformas digitales para desempolvar esa parte que Camila no tenía todavía pero nos gusta mucho el título nos parece que contrasta bien que habla mucho también de los dos de cómo somos en la vida real ¿quién es el cianuro y miel? adivina ¿quién será quién? ya yo soy miel muy bien pero sí se llama cianuro y miel y el tour se va a llamar también igual cianuro y miel perfecto bien padre estamos ansiosos por tener el disco completo felicidades por esta esta rola y presenten me gustaría que presentaran justamente aquí en Oye te confieso para que toda la gente lo oiga amigos de Oye 89.7 somos Camila y los dejamos con nuestro nuevo sencillo esto es te confieso Camila en Oye señores muchísimas gracias chau chau chau